tío mira el corcón por mount vale me mola esta ya por la siguiente a por la siguiente la chaquita vamos a hacer como que hemos borrado las líneas y ya está lo dejamos así limpio hermanos que si no queda un ca... y luego ya el año que... un campo de polla así me gusta pisoteado asqueroso me gusta y luego ya el año que viene si ascendemos pues ya nos lo curramos un poco más tío bernard coño si esto es nuestro colega que pasa al final está no hechao eh perro está no hechao la no hechao ahora por tanto a ver estamos nosotros en verdad Leon Foster hay que buscar chavalitos no que sea todo cedido pero buscar también jugadores un poquito de fondo del armario vale tenemos 5 millones y tener en cuenta que igual pueden ser más con el tema de los fichajes digo con el tema de ir pasando de ronda vale actualmente la lista que tenemos es esta John Lewis que está en 66 con 21 años no tiene mala pinta Aaron Collins 65 25 años yo creo que va a ser difícil voy a intentar este no quiere irse tío vamos a ver si podemos negociar la sesión delgar sesión hermanos yo me voy a fumar el porro y voy a fichar este tío a mí este tío me mola y me da muy buena muy buena impresión mira de hecho vamos a ver si podemos intercambios jugadores ofrecemos centra y invito a este a este invito yo pero creo que es un buen fichaje sinceramente lo digo tío tengo el presentimiento de que de que este tío va a ser un buen fichaje la poner clave porque va a ser clave ya es un jugador joven tiene cinco años quiero que sea estrella quiero que sea titular con inglaterra quiero que sea lo que le importa en la prima tú a ver yo aún se va a ir otro año te ha pedido si podemos traer a de la sería la polla 81 de potencial no sé cuánto potencial tenía la verdad es que me da igual es que yo he visto yo he visto este fichaje me puede encajar a mí tendría que subir un poco todo la verdad stevenson 25 años lo voy a renovar a stevenson porque va a llegar a 70 me parece un jugador que es clave lo bueno es que ofrecemos un poquito más y ya está que en witton cositas de carrilero es que está muy bien que en witton vale vale primer partido contra el manchi de la liga francesa a ver con mejores igual ganan lo ganamos nosotros hoy de stevenson coman y john va que diar enrique cojones vale contra este equipo empate a uno hoy día y chinchón y estamos dominando y jugando bien contra equipos que son de liga mejores que la nuestra aunque también puede ser que la cuarta o la tercera división inglesa pues sea mucho mejor sabes hemos mirado todos modos de gol de coman y gol de jaun me mola que haya metido jaun es la verdad que bien si lo metemos de nuestro suplente puede venir muy de puta madre vamos ganamos el trofeo primer título ahí está la copa de anones que viene esto voy a poner una miniatura ganó mi primer título de loco la copa de anones guau bro y contra equipos de categoría mucho mejores que la nuestra ahora estamos en la tercera la league one es tan difícil porque aquí ya está hay equipos de renombre blackpool que hace poco está en premier boy con brister y robert de antes el burton albion siempre va a ser dado son muy buenos equipos todos un chiquito y gustan el opor peter burú jugana let y guay con ver hay un añito he pegado más viajes yo ya para para hablar con conte no sé lo he dicho que aquí pero no sé si va a colar ap de tampoco tío no por nada sino por el hecho de que no es extremo tío no jugamos con carrileros pero hace de 2 meses 16 añitos tú me lo voy a traer como un cabrón 16 añitos tiene y chaval madre madre pobrecito pobrecito mío le voy a dar lo que me pide porque no va a venir a tú y andrés le un millón ahí está voy a confiar en pedro acevedo y voy a vender a andrés le que a mí no me encaja mucho la verdad pero nos llevamos un milloncito y medio de estos fernández para mí de coña el que está en el setafe no sé si es florentino pero si sacamos un millón y medio por un tío que no ha debutado con nuestro equipo me parece un carzondeo de momento con wood voy a seguir contando porque chaval todavía está aquí y no ha llegado fiesta pues voy a seguir contando con él vale contra el play must vamos a ver confiemos en tener un buen inicio de campaña en esta nueva etapa dos goles de cámara hemos empezado ganando un fallo en penalti y nos ha metido un doblete cámara hijo de puta tío nada la quieren sin la quieren sin compra tío 100% la verdad que creo que tenemos un equipo curioso poco a poco tenemos que tenemos que ir apuntalando el equipo y todavía tenemos semanitas de mercado vale empate a uno hoy de caden y ya sabéis que al principio nos cuesta mucho arrancar no pasa nada no pasa nada joder está bien ya tenemos una muy buena plantilla no estoy contento tío lo que pasa que obviamente estas 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 competiciones tan difíciles tío con aquí con a la vez wikombe que bien se nos da el wikombe gol de koeman y gol de steven que bien tío como se nos da el wikombe y wikombe no se nos da genial y luego llegar a una final y mamaremos fuerte eh este traspaso cargis hermano pues lo vendo ya un millón lo vendo ya callos blancos de querétaro y me picho a otras entráis pero vamos de tirón 27 años que ya no va a crecer más me dais un millón por hoy a méxico envuelto envuelto lo envuelvo laterales no necesitamos que estamos buscando un mc ahora vale empatador bueno ya vamos empatando joder hoy de steven igual de aichinson bueno vamos empatando mientras no descendamos los proyectos tienen que ir poco a poco pues es una puntada tío que no podamos pichar a delap porque a mí delap me molaría picharlo la verdad vamos a jugar este partido creo y alexandra confiamos en que se pueda venir la primera victoria voy a jugar con dos puntas aires rápidos de la bález go señores va joder tío que putada voy de adam nos ha pasado todo el rato lo mismo tío otra vez tiran tres veces y otra vez metemos al principio y nos remontan tío que cometió da ahí el fichaje 62 y éste vea por ello dos millones yo creo que lo puede sacar por dos millones los dos millones doscientos cincuenta bueno si se la bajo la cláusula cinco me parece bien si no quito cláusula dos millones y medio y cada uno para su casa va a ser por ciento de cláusula no podía pagar más porque a lo mejor eso es ser detallito no se habrían venido bien para otros pichajes mil seiscientos bien el cuadro joven jugador con proyección madre mía pero es tipo que vergüenza como te va a pagar mi nombre como te va a pagar mi tío no puede ser te pago tres mil tío que vergüenza por favor nada señores el primer partido ganado ya tiene que llegar tío no me toquéis los cojones que ya me estáis tocando la polla sabes una cosa es que bueno a ver es una liga nueva de batalla otra cosa es que me estáis tocando la polla ya que no había ganado ni un puto partido pelele joder en el 88 me cago en mis muertos goy de malaya por la llame en el 88 tío bueno estoy con el fichaje este tío podemos conseguir el que regula está muerto pero le va a meter gol que locura tío hola hola chavall bueno ha metido gol ha metido gol hostia tiene razón de locos vale 76 hola chavall hombre la verdad que el baile de este tiene buena pinta tío lo voy a fichar tres mil a lo otro se entra y cerrado entrena gaby y que quieres que entrena nada pero si el problema no es que sea no nos venga va esta es la primera victoria 100% venga coño ya era hora tío cabrones a ver todo esto mientras vamos tirando de cantera tío no hay cancha para la gaseosa gente nada esto tenemos que fichar algo ya tío un medio centre es que medio centre no hemos mirado casi nada tío y encima nos ha llegado mucho informe la verdad me la juego a tomar por culo otra cosa no vamos a encontrar tío por este precio me fijo y rumano en este tío me lo traigo me lo fumo me lo meto por el culo te vas a hacer una promesa quiere hacer rotación con vida lo vas a hacer cinco años mira con que mínimo tenga 70 imagínate que tiene 70 de media de los 19 años eh el catalino este tiene buena pinta cuánto cobra no sé cuánto cobras tío me puedes decir te doy 5 tampoco te puedo dar 5.000 eh soy 4750 a tomar por culo señores la hemos liado voy a pedir la sección tío no, no va a colar porque no va a colar porque este chaval me va a mandar a tomar por culo pero la vida si me estás viendo tío vamos a hacer grandes cosas tío bueno pues mira si lo fichamos por 4 millones no lo hemos sacado no lo vamos a fichar pero bueno a sufrir tío a sufrir bueno a confiar en la cantera tío eh tienen que venir canteranos bueno eh sería la polla que siempre ganamos a Wicombe perder ahora fantástico es que lo sabía lo sabía tío sabía que Wicombe nos iba íbamos a ganarle en todos lados menos en Liga tío es que lo sabía vamos a ver venga va tenemos que empezar a ganar tío que es que los demás son malísimos y nos ganan todos tío nos ganan todos mira pagamos un penalti ah hemos ganado un partido eso de eh vale 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 bien bien Steven bien Stevenson bien bien joder bien venga una victoria mínimo mantener la categoría si mantenemos la categoría lo demás ya llámame loco bueno empate fuera de casa han tirado una puta vez han metido gol pero bueno gol de ricky cojones ganan empatando con los sextos que estos iban sextos no está tan mal voy a jugar este partido porque quiero quiero cambiar la dinámica del equipo y vamos a jugarlo bueno es un equipo joven tío se tiene que adaptar uff la ha matado que bueno doy que bien vamos vamos mano de jugadón que bien eh que buen gol uff uff tenemos un jugón eh mira 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 dios uff uff nooo nooo cual es que hay penalti cabrón si marca vuelven las tablas vamos tijona puta vamos venga hombre no era penalti no era penalti eh que bonita que el fútbol que bonito que bonito tío vamos que bien chaval que bien tío el karma en su máximo esplendor eh por el tal cual ha parecido el karma en personificado ya ha dicho oye que no se lo merecen y ya está tenemos 100 de valoración eh vale esta alineación no se ha funcionado vamos a a repetirla otra vez ganamos gol de los dos steven vale dos victorias seguidas consecutivas eh empata uno bueno si que verá que eran de los últimos pero estamos puntuando tío ya no estamos perdiendo todos los partidos saigo saigo ya al menos nos estamos adaptando a la liga y parece que que te pasa vale creo que más o menos te estoy entendiendo bien eh más o menos ya estoy viendo como va a funcionar el tema y creo que más o menos lo tengo pillado nos van a meter 20 pero bueno es increíble tío lo tengo pillado ya 3 way clave tener un central un poco más veterano sabes si rellenamos si metemos en el medio un central más veterano y los que estén a los costados sean más sabes uff prostor madre mía prostor quien es prostor cabrón fk peter boro eh a la fk me da un poco igual la verdad va a estar jugando con su plentillo más que nada para para no cansarlo vale partido de fk que bien jugando rápido que bien mira en medio mira en medio mira te veo vamos ahí está mi niño brasil leiro fruta de morango manda que en chito cuidado que nos pitan penal y dice joder tío si es un gol de mi verdad mira como te puedes meter este tiro activados por hora machi tío bueno la clava bien al lado tío que bueno que la pone que la quiere uuuh bye pita que cabrón nada no tira el vuelta es a un partido pero si empatas hay un replay que lástima tío con un gol de polla eh vale bristo y robert eh ya sabéis que bristo y robert es el equipo donde está calling lo que pasa que hace poco estuve jugando para preparar este modo manager y más o menos me acostumbrado vale nos meten y nos ganan con dos tiros eh como siempre venga va está bien pues repito formación wuuh una polla gol de John Coleman Aichinchon Caden Caden madre mía 5-1 mira no estamos haciendo mala temporada tío lo que tenemos vale y por vez nos ganas siempre 4-3 bueno se ha peleado 4 tiros 4 goles eh Proctor otra vez mete gol Koeman Bailey Goku y Malay Proctor empatamos y mete el Genki en los 37 tío tengo que perder un jugador quien es Jordan Moore Tyler lo voy a renovar al menos para esta temporada tío lo voy a renovar un año Postería 0-27 venga va sí es un tío es un tío que está siempre aquí joder una prima prima a los que se lo merecen si ganamos la polla si no pues nos comemos en la mierda vamoos a chuparla fallando un penalti y rato después mete Steven eh bien 1-2 el gol de Steven nos gana el mecadón ya eso lo decidiremos aquí en directo mira se nos ha cambiado hoy calendario porque eh mira y eh y ya ya dentro de nada tenemos mercado de invierno vamoos hay Boytons hay Chinchon John y Goku y Malay grande mala vida estos tenemos 2-1 City joder tío bien vamoos cuantas temporadas llevas que he dejado directo para estudiar esta es la segunda eh esta es la segunda eh la primera a ver todo esto lo vamos a a compactar y lo subiremos al canal secundario no os preocupéis